Vamos a explicaros cómo aplicar NiceBlue en lo que es la carrocería de un coche, lo que es la chapa. Fijaros qué suciedad tenemos, ¿vale? Y con solamente aplicar un poquito y un paño seco, fijaros, tipo toalla, le damos y nos arranca toda la suciedad rápidamente. ¿De acuerdo? Acordaros de que NiceBlue no tiene siliconas, con lo cual podríamos pintar esta pieza directamente en una cabina de pintura. Fijaros que no contiene silicona. ¿De acuerdo? No os olvidéis, chicos, de seguirnos en redes sociales.